Como están gente de Youtube hoy estaremos jugando el impacto, el evento salió ayer pero recién lo ando editando, ni modo vámonos. Ahí se me quedaron las llaves. Hola ya llegó el lechero. Ay cabrones el spider papuso y fan de hace 4 segundos y 2.32 milisegundos. A la espera del resumen de la misión. Atención tripulación. Los 7 interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. También creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles, tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Ay carbón, qué emoción. Regulación a sus puestos. Regulación a sus puestos. Regulación a sus puestos. Ábrenos un camino a través de esas rocas. Piyun, Piyun, toma. Esto te pasa por no devolverme la goma en segundo básico. Alerta de colisión. Prepárense para las maniobras básicas. Aquí vamos. Prepárense para volver a entrar. Vamos. No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejen el camino y los llevaré hasta ahí. Eh, leyenda, pensé que estabas en ello. Sí, sí, sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Nos encargaremos. Eso mismo. Cabrones, no les gustó hacer ni quedar segundo en una partida. Coman plomo, hijos de mí. Advertencia. Se detectó una señal de energía alta. Impacto de láser, a las diez. Prepárense para el impacto. A la verga. Cabrones, o me dolió ahora, si jodiste. Despíen la energía al rompecorazones. Súper ataque, atacante, intimidador. Súper poderoso ataque, disparo. Súper ataque, atacante, 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 atacante. Súper ataque, atacante, 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 atacante. Acaben con esos misiles. Están pasando demasiado. Paradigma, responde. ¿Me copias? Te copio. Nos dieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes. Conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. Perdón, es que me emocione. Bananingot fue buena idea ayudarte a manejar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. El colisionador está expuesto ¡Vamos en camino! Espada de luz, ¡activada! Yo a los dirigibles Ustedes a las fuerzas terrestres Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas Es nuestra oportunidad ¡Venvíen energía al ataque de la espada! ¡Venvíen energía al ataque de la espada! ¡Venvíen energía al ataque de la espada! ¡Respitan! ¡Eyectan! 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 ¿Qué pasó? Pérdida de energía al ataque de la espada Sistema de combustible desactivado Sistema de armas desactivadas ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de pie! ¡Vámonos! Creo que Slaun no está muy contenta de que estemos aquí ¡Puede! ¡Agáchate y sígueme! ¡Nos disparan! ¡No puedes esconderte por siempre, Jones! ¡Acabemos con nuestras guardias! ¡Otra tremenda puntería! Sistemas al 45% Si el punto cero toca los cristales que están sobre el colisionador Será el fin El punto cero está cambiando las realidades No te acerques A menos que quieras ir ¿A dónde sé que lleve eso? ¡Ey, macho! Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas ¡Acádenlas! ¡Ahí vienen! ¡No me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Vamos! ¡Dame eso a ti! ¡A la venga! ¡Aca! ¡Sesenta por ciento y en aumento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De verdad no sabes cuándo parar! ¡Pero me alegra que estés aquí! ¡Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que empecé! ¡Sí! ¡Volvimos a estar en línea! ¡Recibido! ¡Jones! ¡Ganando de tiempo! ¡Esperen! 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 ¡No disparen! ¡Sloan! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ah! ¡Siempre tan dramático! Tus últimas palabras, Jones ¡Pensé que te vendría bien una mano! ¡Bolo de nuevo, Paradigma! ¡Bolo de nuevo, Paradigma! ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno Es nuestra oportunidad de encontrar a lleno ¡Vámonos! Muy bien, ahora depende de ti No tenemos mucho tiempo Esos cristales destruirán el punto cero ¡Destruyelo! El punto cero está casi en la cima Crepa uno ¡Eso es! Lo logramos Calma, estoy contigo Espero les haya gustado este video Los dejo con esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!